A primera vista estas dos franquicias no tienen nada que ver, pero al ser fanático de ambas he sentido una fórmula similar y el día de hoy quiero hablarles de eso, un Versus de Inazuma Eleven con Radlo Blight. Más que Versus es una comparación o las similitudes que hay al ver estos dos animes. Empecemos hablando del anime, que es donde más vi estas similitudes, los primeros capítulos de ambos animes se basan en unir el equipo de futbol o la agrupación de idol, en ambas franquicias hay capítulos especiales de ciertos personajes en los cuales terminan en el caso de Inazuma aprendiendo una nueva técnica o siendo la solución de un partido y en el caso de Lo Blight siendo el centro de alguna canción o también a que se le ocurre alguna idea para la nueva canción. Y como digo la esencia es algo similar, en Lo Blight tienen que concursar en Lo Blight para poder salvar su escuela. En Inazuma, hablando de la primera temporada, engran al torneo de fútbol frontier para que no cierren su club de fútbol. Este objetivo se va cambiando al de proteger el fútbol, ya que muchos quieren destruirlo. Bien, aquí igual a primera vista no hay mucha similitud, pero como les digo hay una pequeña fórmula, algunos pequeños pasos que vi similares en ambas. Esto se las voy a leer porque me da suger aprendérmelo y decirlo frente a la cámara. Lo primero sería formar la agrupación o el equipo, respectivamente. Engrar a Lo Blight o al torneo con un problema principal de antemano. Engrinamiento-presentación, engrinamiento-partido, con un pequeño clímax, una pequeña historia a la mitad de estos dos. Superan todas sus pruebas, perdiendo algunas, pero siempre llegando a la final y ganándola. Aunque eso se perdieron un poco en Lo Blight Sunshine, si ganaron en Lo Blight, pero no cumplieron su objetivo, el cual era evitar que cerrara su escuela. Y el tema principal que se recalca en ambas series es la amistad. Bien, eso fue referente al anime, pero en los juegos también hay unas cuantas similitudes. Hay que aclarar, Inazuma Eleven ha sacado mucho más juegos que Lo Blight. Lo único que veo en similitud en los juegos principales sería el scouting en Lo Blight y los fichajes en Inazuma. En Inazuma tras completar el modo historia puedes fichar también a tus enemigos, aparte de fichar a jugadores que no tienen ningún protagonismo en la historia o que ni siquiera aparecen en el anime. Y en Lo Blight existen los scouting, donde al momento de hacer estos scouting pueden salirte, bueno, en momentos especiales, cartas de tus rivales y también cartas de personajes que no tienen ningún protagonismo en la historia principal, en que en este caso serían las chicas de intercambio. Que ojo con eso de las chicas de intercambio, porque de ahí han salido protagonistas o por lo menos una o dos ahora de la nueva temporada o de la siguiente generación de PDP. Así que no sabemos, vigilen a su chica favorita de estas porque puede aparecer en una próxima generación de Lo Blight. Pero donde tuve el mayor déjà vu con estas dos franquicias es con esto. Sí, por su parte, Inazuma Eleven sacó un, bueno, ya sacó dos juegos para Wii juntando a sus dos generaciones, Inazuma Eleven e Inazuma Eleven Go. Y posiblemente saquen un futuro juego con Inazuma Eleven Ares, que es la primera generación, pero con un mundo paralelo, son los mismos personajes, pero... Y eso ahora lo podemos ver en el futuro juego de Lo Blight All Stars, donde se juntan las tres generaciones, Muse, Aquars y PDP. Es algo que tiene Inazuma que me gustaría ver en Lo Blight, y es la interacción entre segundas generaciones con las primeras, porque en Inazuma ya pasaron varios años y los primeros protagonistas ahora entrenan a las nuevas generaciones. Y es algo que me hubiera encantado que pasara con Muse y Aquars, que ahora veo un poco imposible. Pero posiblemente, no sé, quite el dedo del renglón, no sé si tuvo sentido eso lo que dije, pero posiblemente podamos ver una interacción Aquars-PDP, y lo digo porque el tiempo que ha estado Aquars a la luz ha sido muy poco a comparación de todo el tiempo que estuvo Muse. Ya acabó el anime de Sunshine, ya se viene la película, y ya se viene posiblemente la nueva temporada o el inicio de la historia de PDP, dejándonos muy poco tiempo de separación entre una serie y obra. Esto puede hacer que junten a las chicas de Aquars con las chicas de PDP para que tengan más tiempo en los escenarios, más tiempo haciendo canciones, todo ese tiempo que puede completar el tiempo que estuvo Muse. Pero bueno, esta es una pequeña teoría y un pequeño sueño que tengo. En conclusión, creo que este video no tuvo ningún sentido, pero lo quise hacer porque, como digo, al ser fanático de esas dos franquicias vi muchas similitudes, y debo confesar que antes de ver Lovelight veía mucho y jugaba mucho a Inazuma, por eso al momento de toparme con la historia y el concepto de Lovelight lo sentí muy similar. Ahora díganme ustedes, ¿conocían Inazuma Eleven o Super 11? Y si sí lo conocen, si sí lo ven, sienten estas mismas coincidencias, díganmelo aquí en los comentarios, o díganme que soy todo loco y que no se me cura volver a hacer estos tipos de videos. Pero esto es para que no tengan nada que ver. Hoy estoy muy güey, más de lo normal, no sé. Debo aclarar, estoy grabando más de dos videos el mismo día, así que no me tomen en cuenta. Les recomiendo que jueguen, si tienen computadora, en emulador, en bus DS, creo que así se llama, los primeros juegos de Inazuma. Y si tienen una Nintendo DS, les recomiendo que jueguen los de Inazuma Eleven Go. Que sí están muy fumados porque inician desde la super técnica y estamos mal. Como que un tiro de fuego, remate, brago, arma del tigre, parada ardiente, bla, bla, bla. Luego también hay temporadas que viajan en el tiempo, temporadas donde viajan al espacio, juegan con alienígenas, bla, bla, bla. Pero es un anime. No se compara con lo que tuvimos con el Ova de Maki, así que... En fin, eso es todo por el video del día de hoy, me está apretando esta cosa. Nos vemos la siguiente semana, los siguientes videos, para llegar al objetivo de los mil suscriptores. Yo soy Jesús Ojean, y nos vemos en la próxima. Adiós, ayunara. Tatenchi. Parece más una peluca de Ryo esto. Hubo he usado mi cabello normal, estoy de por sí igual de greñón. Ya me lo voy a cortar, ya. José. Bien.